A ver esas palmas arriba Mira que bonito Nunca podré mirarte como no quieres Nunca seré el amigo que tú pretendes Yo no voy a forzar tus sentimientos Y yo te voy a adorar aunque no quieras Por eso me voy Hoy a tratar de olvidarte A ver si la voz del desea No tenía más sacarte Por eso me voy Hoy llorando todo el pez Tú que no puedes querer ver Y mi corazón tal vez ¿Cómo podré ser tu ánimo? Si es la máscota o tal cosa Si quieres acabar el árbol No te vayas a las ramas Ni siquiera tronculleras Arráncala la raíz ¿Qué dices para que el hombre quede nada? No te vayas a las ramas Por eso me voy Hoy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia No me voy a sacar Por eso me voy Por eso me voy Voy llorando todo el estrés Que no puedes querer ver Y mi corazón Eso No te vayas a las ramas No te vayas a las ramas No te vayas a las ramas seguimos pues